Hola más fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal, buenos señores, y como ven en el título en el día de hoy yo les traigo una mascarilla capilar Este video realmente surgió a partir de mi video sobre mi cabello, que se los voy a dejar el link, se los voy a dejar por aquí arriba Cualquiera de los lados, que no se es nunca cual es Y a partir de allí yo les dije en ese video que yo estaba probando una nueva mascarilla natural Que me estaba sirviendo muchísimo para el cabello, porque estaba sintiendo mucha hidratación Me ayudaba con el tema de la caída del pelo, porque a mi ahora mismo no se me cae el cabello como tal Pero yo de toda la vida se me ha salido muchísimo el cabello, o sea yo boto muchísimo cabello Pero así como boto cabello, así tengo Entonces esta mascarilla me ha estado ayudando muchísimo Y bueno, les pregunté si querían que les contara y muchas fueron las que me dijeron que si, que hablara de eso Y muchas todavía me siguen preguntando que que uso para el cabello Así que bueno, decidí compartirla con ustedes, porque realmente es una mascarilla que me está aportando muchísimo Así que bueno, después de esta la introducción, sin más dilación señores, vamos a empezar Tengo que decirles que esto es una mascarilla que previene la caída, que hidrata, que nutre, que alivia el cuero cabelludo Que elimina la caspa, así que bueno, los ingredientes para esta mascarilla son Una cucharadita de canela, también media cucharadita de pimienta, yo tengo es pimienta negra aquí en casa Una cucharadita de clavo de olor, como pueden ver yo tengo el clavo de olor entero Pero realmente yo lo que hago es, como pueden ver, lo machaco y lo trituro bien y lo convierto en polvo También necesitamos media taza de aceite de oliva Una cucharadita de miel Y bueno, vamos a proceder a preparar la mascarilla Lo que vamos a hacer es, a calentar o a tibiar un poco el aceite de oliva Y luego le vamos a poner todos los ingredientes dentro Esto lo que va a hacer, el calor que tiene el aceite, lo que va a hacer es como activar Cada uno de los componentes y de los nutrientes que tiene el resto de los ingredientes Entonces, una vez que tenemos toda esta mezcla Lo que vamos a hacer es a proceder a aplicarnos esto en el cabello Y bueno señores, ahí lo tienen, también tengo que decirles que esto ayuda muchísimo al cabello que está débil Al que está seco, al que está opaco También esto es buenísimo para todo el que tiene cabello graso Porque hay gente que entiende que porque tiene el cabello o la piel grasa No se tiene que poner ningún otro tipo de aceite o producto Y al contrario, tiene que ponérselo para que la piel diga Mira, tenemos suficiente grasa, no vamos a producir más Lo mismo pasa con el cabello Porque señores, yo tengo que decirles que la hidratación, el brillo y como a mí realmente me queda el cabello Porque realmente, miren, yo tengo el cabello bastante, bastante suelto Lo tengo bastante, bastante suave señores Las puntas señores, las tengo bastante, bastante suave Y con esto señores, tengo que decirles que el cabello no se me enreda O sea, antes como que el cabello se me enredaba un poco Y me he dado cuenta que desde que estoy usando esta mascarilla A la hora de peinarme el cabello, no se me enreda, pero para nada Así que yo creo que esta mascarilla también está influyendo bastante Tengo que decirles señores que esta mascarilla Aparte de otras que estoy usando Que también se las voy a dejar por aquí arriba Porque también he hecho videos de ellas Esta es como la que estoy usando ahora, fijo, fijo Y de verdad me está gustando Esto tiene que ponérselo una vez a la semana Para ver obviamente el resultado Y esto no es señores que usted se lo ponga un día Y se acabó y ya usted tiene el cabello perfecto No, esto hay que ser constante Entonces, por eso recomendarse lo ponérselo una vez a la semana Y dejárselo su buen tiempo para que el cabello absorba Y se vaya restaurando Así que bueno, hasta aquí el video de hoy Manitas arriba si les gustó el video Si tienen algún comentario Si han usado esta mascarilla También me lo dejan en los comentarios Y yo como siempre En la canita de información Les voy a dejar todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde que si usted no se ha suscrito En el botoncito rojo que está ahí abajo Dele click y suscríbase Y usted y yo nos vemos en el siguiente video Chao, chao Chao ¡Gracias!